Hace unos días los medios coreanos revelaron que Jung Ji-hyun y Kang Dong-won protagonizarán el nuevo drama La Estrella del Norte. Cuando se anunció la combinación de estos dos actores principales, los fans no podíamos estar más emocionados. La apariencia de los dos juntos es un festín visual. Además de Jung Ji-hyun y Kang Dong-won, habrá muchos dramas coreanos con parejas deslumbrantes. La siguiente es una lista de nueve parejas del 2023 con actores de alto valor que todos deberíamos esperar. Jung Ji-hyun y Kang Dong-won para La Estrella del Norte. El drama no solo tiene una sólida alineación de directores, sino que también invita a protagonizar a dos actores principales de alto nivel. Tan pronto como salió la noticia, los fanáticos del drama estaban muy emocionados. La combinación de los dos y la buena apariencia es muy agradable para la imaginación. Y si se confirma que Kang Dong-won protagonizará La Estrella del Norte, también será la reaparición de Kang Dong-won en la serie de televisión después de 19 años. Y la pregunta del millón, ¿qué tipo de romance tendrán estos dos? La puesta en escena de Jung Ji-hyun es bastante emocionante. Ahora los internautas tienen muchas esperanzas de que los dos puedan asumir el papel. Se puede decir que esta alineación es la más poderosa de la historia. Es bien sabido que a Kang Dong-won no le gusta hacer series dramáticas, así que sería genial que acepte este papel. Jung Noh y Jonah para El Rey de la Tierra El Rey de la Tierra también es un drama de alto perfil en 2023. El romance que se desarrolla después del encuentro de la sonriente Cheon Sarang es un escenario donde los enemigos se convierten en amantes con un tema de comedia romántica. Jung Noh interpreta el papel de Woo-won, el heredero de King Groot, que lidera el negocio de hoteles, aviación y distribución de productos básicos. Un encanto que ilumina el mundo con solo una sonrisa. Recientemente JTBC lanzó las primeras imágenes. El aspecto de los personajes de Jung Noh y Jonah son muy atractivos, con dos idols convertidos en actores muy queridos por el público. Indudablemente esta pareja tiene un alto valor. Se espera que El Rey de la Tierra se lance oficialmente en junio y se transmitirá simultáneamente en Netflix, así que definitivamente tendrás que ponerte al día. Parseo Jung y Han So Hee para Proyecto K Proyecto K es el drama clave de Netflix en 2023 y Parseo Jung y Han So Hee, un par de dioses guapos y populares, han sido elegidos como los actores principales. Proyecto K es un drama de terror de la época ambientado en la primavera de 1945 cuando los derechos humanos y el dominio fueron despojados. Cuenta la emocionante historia de un héroe y una heroína que solo quieren sobrevivir contra un monstruo nacido de la codicia. Una de las parejas que más me emociona ver. Kim So Hyun y Kim Ji Won para Reina de las Lágrimas Reina de las Lágrimas incluye a Kim So Hyun y Kim Ji Won como coprotagonistas. Y la obra es un nuevo trabajo del escritor de Mi Amor de las Estrellas y Aterrizaje de Emergencia. Una conmovedora historia de amor con un elenco guapo y un escritor que es bueno en dramas románticos. Reina de las Lágrimas es definitivamente un drama coreano imperdible en 2023. En la Reina de las Lágrimas, Kim So Hyun interpreta a Bae Hyun Wood, el director legal del grupo Queens que se ha convertido en el orgullo de todo el pueblo. Muchos internautas esperan ver a Ji Won interpretando el papel de una orgullosa niña rica. Después de todo, Kim Ji Won es realmente atractivo para este tipo de proyecto. Y la chispa con Kim So Hyun también será muy fuerte. Lee Woo y Park Bo Gun para Trabajaste Duro Se puede decir que esta pareja es una combinación popular antes de que se transmite el drama de época. La obra se desarrolla en la isla de Yeju en la década de 1950. La historia cuenta la vida llena de aventuras de una heroína Aesong y el héroe Wansi que nacieron en la isla de Yeju en 1950. Has trabajado duro, marca regreso de Yu, quien ha estado ausente de los dramas durante 4 años. Y Park Bo Gun ha vuelto a protagonizar en 3 años. Yeju interpreta a la chica literaria rebelde Aesong. Ella tiene una fuerte personalidad y un verdadero temperamento. Y sueña con ser poeta. Park Bo Gun interpreta al chico taciturno, dirigente y honesto Wansi. Cada vez que Aesong ríe o llora, todo su cuerpo fallará. Es un guerrero silencioso que solo sabe amar y respetar a Aesong. El diseño de personajes es muy adecuado para Yu y Park Bo Gun, junto con la apariencia fresca y exquisita de los dos. Jichang Wood y Ching Hesun para Bienvenido a Sandari Jichang Wood y Ching Hesun han confirmado su colaboración. La trama del drama trata sobre una heroína que es hermosa como un dragón a los ojos de los demás y ha llegado a la cima de su vida. Un día pierde todo y su vida se derrumba y regresa a su ciudad natal donde se reencuentra con su primer amor. Jichang Wood interpretará a Yuyung Bi, que trabaja en la agencia meteorológica y tiene una personalidad traviesa, mientras que Ching Hesun interpreta a Sandal con una personalidad dulce y fuerte. Jichang Wood y Ching Hesun son una pareja hermosa con un fuerte sentido de pareja de alto nivel y ambos también son muy adecuados para sanar un romance rural fresco. Siento que habrá una chispa muy buena. Por separado cada uno es muy bueno y juntos deben ser una bomba visual. Han Hyo Jo y Jo In Sung para Moving Moving es el drama coreano a gran escala de Disney Plus más esperado en 2023. El drama es una adaptación del huecton del mismo nombre, protagonizado por Ryo Seon Rion, Jo In Sung, Han Hyo Jo y otros miembros del elenco a nivel de película. Es un drama de héroes de acción de superpoderes, sobre padres que ocultan los dolorosos secretos del pasado y enfrentan el gran peligro que atraviesan generaciones juntas. Jo In Sung interpreta a Kindle Seed, un miembro importante del Servicio Nacional de Inteligencia que tiene la capacidad de volar. Han Hyo Jo interpreta a Limi Yeong, esposa de Kindle Seed, que tiene cinco sentidos más allá de la gente común. Y su hijo de la escuela secundaria heredó tanto la capacidad de volar como los cinco sentidos de un sobrehumano. La altura, apariencia y temperamento de Jo In Sung y Han Hyo Jo son muy buenos, esta vez se convierten en una superpareja. El drama de alto valor hace que la gente esté ansiosa por ponerse al día y se espera que provoque un gran tema después de su transmisión. Gon Yu y Seo Hyun Jin para Tron Gon Yu y Seo Hyun Jin de quienes se espera que cooperen en el drama de Netflix Tron. También son una pareja de alto nivel muy esperados en 2023. El drama es una adaptación de la novela del mismo nombre. La trama gira en torno a la empresa de embarejamiento NIM. Tanto Gon Yu como Seo Hyun Jin son actores bien reconocidos por el público y sus respectivos papeles, por lo que indudablemente todos nos emocionamos. Y no solo vale la pena esperar la chispa del drama romántico, la rivalidad entre los dos también debe ser super emocionante. Song Kang y Kim Yo Jung en Mi Demonio Song Kang y Kim Yo Jung son super llamativos. En 2023 además del drama de Netflix Dulce Hogar, Song Kang también protagonizará la comedia romántica Mi Demonio con Kim Yo Jung. Un romance de cohabitación interracial. La historia combinará elementos de acción, suspenso, romance y comedia. Se espera que todo el drama se transmita en SBS este año. Song Kang interpretará el papel del demonio Jung Po Won. Es un hombre con una apariencia fría pero con un corazón cálido, aunque es una existencia superior a los seres humanos. De repente pierde su capacidad. Kim Yo Jung interpreta a la chica Chebol Todo He. Se ve elegante y temperamental. Pero tiene un rostro lunático que es el enemigo de todos. Ella lo ayuda a recuperar sus habilidades perdidas. Song Kang y Kim Yo Jung son una buena pareja con solo mirar su apariencia. Y Song Kang es perfecto para un personaje no humano. Se espera que muestre un encanto que sea diferente del pasado. Con dos actores deslumbrantes se espera una gran química. ¡Gracias! Y Song Kang